Voy a dar respuesta en su momento. Ahora no, porque están las elecciones y no puedo. Miren, esta es la realidad. Nosotros hemos bajado 20. Ah, pero ¿dónde se agarran? Desde que vino Jorge Ramos. Se agarran de aquí y del total. Claro, porque miren cómo nos los dejaron. Y los carteles principales, ¿cuándo se crearon? Pues acá, antes. Y hemos hecho todo un esfuerzo y ahí vamos, bajando. Pero claro, si le sumamos, pues son más. Pero si tomamos en cuenta de cómo estaba y cómo está, pues hemos tenido una disminución del 20%. Pero no dicen nada de Calderón. ¿Qué llegó? ¿Aquí? 200% de aumento.